Continúan los hechos de inseguridad en la ciudad, poniendo en riesgo la vida y patrimonio de los barranqueños, quienes ya no se sienten seguros ni llegando a sus viviendas. Una mujer fue víctima de hurto sobre las 8 de la noche de este martes 13 de febrero, cuando llegaba a su vivienda en el barrio Alcázar de la Comuna 5. El hecho quedó registrado en Cámara de Seguridad. En el video se observa cómo la mujer arriba en motocicleta y desciende del vehículo con intención de ingresar a la casa. En ese momento llegan cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas, entran a la vivienda, intimidan a la mujer con un arma de fuego y le hurtan al parecer una cadena de oro. Una vez logrado su cometido, huyen del lugar. Mientras ocurría el robo, un menor de edad sale de la vivienda y presencia lo sucedido, poniendo en riesgo su vida. Estos hechos delictivos lamentablemente continúan presentándose en el distrito y generan inseguridad y temor entre los ciudadanos. Quienes ya no se sienten seguros en ningún lugar y a ninguna hora.